Hola, yo soy Arge Díaz, bienvenidos nuevamente a La 5 de Primera Mano. Estoy en esta ocasión con Fernando Rivero, él es reportero de Primera Mano, que recuerden que lo pueden ver de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde con Gustavo Adolfo Infante. ¿Cómo estás, Fernando? Arge, muy gustoso de estar aquí con Pareciendo Espacio con ti. ¿Ya estás listo? Vamos. Vamos con La 5 de Primera Mano. En este momento, que ha sido una sobrina de nombre Betty Piña, quien confirma el fallecimiento de Celso Piña a una radio local. El compositor y cantante de 66 años se encontraba en el Hospital San Vicente de Monterrey, Nuevo León. Estoy leyendo de Excélsior. Tras haber sufrido un infarto, ha sido una sobrina suya de nombre Betty Piña, la que confirmó su fallecimiento a una estación de radio local. Estamos pendientes desde Monterrey. Y, por supuesto, un abrazo solidario, un abrazo... Sí, yo también ya lo estoy leyendo de varios lugares. A toda la familia sobre este sensible fallecimiento. Sí, Gustavo, tal como lo comentas, bueno, aquí ya salió la sobrina para informarnos que efectivamente el señor dejó de existir. Ya están aquí las cosas un poco tensas, delicadas, pues debido a esta situación. Pero sí, tal como ya podemos confirmar su muerte, aquí está la sobrina con nosotros. ¿Podemos hablar con ella? Puedo decir muchas palabras, ella ingresó de nuevo, nada más nos comentó que su tío ya se encuentra descansando en paz. Ay, pues qué pena, el rebelde del acordeón Celso Piña, nacido en abril de 1953, fallece en Monterrey, Nuevo León, víctima de un infarto. Lo sentimos mucho. Gracias, Ramiro Cantú, por tu reporte de Monterrey, Nuevo León. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Oye, pues es una pena, muy joven. Es una pena, yo te quiero decir una cosa, Celso Piña iba a Colombia y pensaban que era colombiano, o sea, de lo bien que cantaba la cumbia colombiana, que ese tipo de cumbia se baila en Monterrey, Nuevo León. Y Celso Piña es una de las grandes estrellas, yo mando un solidario abrazo a toda la familia de Celso Piña, ahorita estamos recuperando algunas conversaciones que tuvimos con el gran Celso Piña en Gloria Este, y te hago reportes en vivo antes que nadie desde Monterrey, Nuevo León. Mi hija, amigo, yo viví rápidamente, yo viví en Monterrey muchos años, y mucha gente por admiración a Celso le ponía a sus hijos Celso, y a las niñas les ponían Celso, o sea, realmente era tanto el cariño que se le tenía, era uno, si lo quieres ver así como uno de los héroes artísticos de Monterrey, la gente hacía luego cosas en los centros o en las grandes plazas de la zona metropolitana de Monterrey para hacer alusión a admirar al señor Celso. Claro, como dice Gus, esa mezcla que hizo de la cumbia con lo norteño y que le dio muy buenos resultados. Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida, por tu felicidad, acóstate a mí. Celso Piña, ¿cómo se conocen el gran Gabo, don Gabriel García Márquez y Celso Piña? Fue algo inesperado, ni rebuscado ni mucho menos, no, 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 fue algo inesperado, ¿por qué? Por la razón de que cada vez que él iba por ahí a presentar alguna de sus obras en los museos y todo eso, pues le llevaban musiquita de acordeón bajo sexto y todo lo noche, ¿no? Ahí está, pero a alguien de por ahí se le ocurrió hablarme y me dicen, oye Celso, ¿no te gustaría venir a ambientar un poco ahí a, fíjate que viene el maestro Gabriel García Márquez a presentar una de sus obras aquí en el Museo Marco y pues, ¿cómo ves? Estaría bien, ¿no? ¿En Monterrey? Sí, en Monterrey. Y yo tenía, no sé, unos cuatro o cinco días libres. ¿Cuándo es? Mañana, güey. ¿Y qué? Toda la banda que dice, no hombre, mira, para no hacer tanto escándole y para que guara, guara, pues nomás vente así acústico. Pues tócale, échate una acá, entera, échate una entera, me dice ahí el maestro de ceremonias. Y luego me dice, bueno, y en eso estaba yo acá, ¿no? Entonces, cuando se abre así de repente la cortina mágica y se ve en la bola de gente y en medio y en medio el maestro. Y tú tocando. Y yo tocando, voltea y se nos queda mirando así, sienta la esposa y él se va en medio del salón. Se desabrocha el botón del último botón de la americana que traía. Agarra una a la de este lado y otra a la de este lado y empieza a bailar. Ándale, papá. ¿Con tu música? Sí. Así. Y dijo, oye, güey, pues qué onda, ¿no? Pues síguele tocando, ¿no? Hombre, pero bien sabroso el maestro que se movía. Oye, pues inmediatamente también su señor esposa también empezó allá. Oye, pues obligados o no obligados, todos tuvieron que bailar, todos a rodearlo. Se para, me agarra de las manos y me dice, Celso, gracias por poner muy en alto nuestro folclor musical y procura siempre ser un buen hombre. Bueno, pues nadie esperábamos esta noticia. Celso Piña fallece y muy joven también, a los 66 años, ¿no es así? A los 66 años y dejando un gran hueco y un gran legado en la música porque logra hacer cosas interesantísimas, unas fusiones de verdad que, yo no sé si hayan tenido precedente o no, pero de que contagiaron, de que nos pusieron a bailar, de que nos pusimos llenos de alegría, de pocosos, con su música, con sus colaboraciones, porque fue desde Café Tacuba hasta Laura León. Y lo curioso, lo que llama la atención aquí es que ese ímpetu que tenía, ese espíritu, logró cautivar a los mismos colombianos que pensaban que eran sus paisanos. Exactamente, la fusión de ritmos que él tenía o que él propuso, hacía que la gente se preguntara si era mexicano, colombiano o de qué nacionalidad era. Y realmente es que era regio montada, ¿no? Era regio de una de las partes que podríamos decir aquí en la Ciudad de México, de uno de los barrios bravos de Monterrey, el Cerro de la Campana, la Colonia Independencia, en donde, bueno, ahí nació, ahí empezó a ahorrar para comprarse su primera guitarra, luego empezó a ahorrar para comprarse su primer acordeón y sus acordes inundaron no nada más al barrio, no nada más a Monterrey, sino a gran parte de América Latina. A todo el mundo, yo diría, claro, sí. Así es. Y sobre este tema también, pues lamentable que hayan difundido imágenes de Celso Piña en el hospital y comprendemos la indignación de la familia, obviamente. Desde luego, aquí, acaso sirva como atenuante para la gente que lo hizo, que supongo que es alguien al interior del hospital, es que había ánimo de parte de Celso. O sea, todo el mundo pensó que iba a salir, que era un malestar quizá agudo, y seguramente a alguien se le hizo fácil tomar un video, señor, está aquí con nosotros, él todavía se ve reaccionando, pero pues al final ya lo sabemos, y entiendo perfectamente la indignación de la familia, creo que nadie nos lo esperábamos, y al ventilarse este video, pues hiere la susceptibilidad de propios y de fans, ¿no? Y yo pienso que es un buen momento para reflexionar justo que hay situaciones en las que no es correcto o no se ve bien hacer este tipo de acercamientos, o si ya lo hiciste, pues no necesariamente hacerlos públicos. Sí, porque hoy apenas das un clic lo subes a tus redes y bueno, se verás en todo el mundo. ¿Quién sabe hasta dónde llegue? Yvonne Montero nos compartió de primera mano cómo se siente a un año de la pérdida del padre de su hija Antonella, Fabio Melanito, quien fue su esposo y quien también la dejó una vez que se enteró que ella estaba embarazada, situación que los distanció y que ella dejó en el olvido, luego del terrible desenlace del exintegrante de UF. La actriz nos reveló cómo vivirá su duelo, pues nos dejó ver que aún sigue en contacto con él de una manera espiritual. He mantenido una relación con él en ese sentido, de platicarle, de decirle de tu hija, de cuídala, de platicar con él de pronto. Entonces seguramente habrá una plática más y lo sueño mucho, de repente lo sueño que se acerca a su hija, que tiene contacto con ella, simplemente está, pero se acerca a Antonella. Entonces es una manera, creo yo, de saber que él está, como quiera que sea, pues aquí con ella, ¿no? ¿Cómo despiertas después de esos sueños? ¿Cómo es ese despertar? Sí, pues uno que otro sueño sí despierto con lagrimitas en los ojos, te soy sincera, pues es lo normal. Represento a alguien muy importante en mi vida, alguien a quien amé muchísimo, alguien con el que sufrí muchísimo, pero tengo un regalo de vida y es esa bendición que me va a acompañar toda la vida. Y aunque aún no hay culpable que esté pagando por este asesinato, ella está segura de quién se encargará de hacer justicia. Pues que yo sepa, no, amor, yo la verdad no quise meterme mucho a buscar información, darle seguimiento por obvias razones. Lamentablemente nadie de su familia, pues pudo continuar tampoco por la lejanía de sus amigos, tengo entendido que tampoco con los amigos yo perdí contacto. Entonces creo que sí se quedó ahí como un número más, ¿no? En la lista de este tipo de sucesos, lamentablemente. Bueno, pues la verdad es que mis respetos para Ivonne Montero, esta situación no debió haber sido sencilla, sobre todo porque la historia con Fabio Melanito no era la más adecuada o la más cordial en ese entonces cuando ocurrió. Ni la más cercana, ni la más amable y ella dio muestra, nos dio una lección de entereza y de cordialidad, de gratitud. Claro. Si es que pudiera llamarse así para alguien que fue importante en su vida, para el padre de su hija y para dejarle un ejemplo a su hija, creo, lo percibo yo así, de ser empáticos con alguien que ha sido importante con nosotros y que necesita de nosotros en ciertas circunstancias. Y vaya que Fabio o los despojos de él necesitaban de ese alguien que pues diera la cara y que hiciera alguna declaración. No necesariamente era ella la que necesitaba darlas, pero los medios buscaban información, los medios buscábamos una declaración, saber qué iba a pasar. Hubo violencia, cinco tiros a metro y medio de distancia. Con todas esas cosas sabemos que iban por él. Y bueno, inmediatamente, ¿quién era? Como por asociación de ideas, ¿quién era la primera persona a la que podíamos buscar? Ivonne Montero. Y bueno, a mí me parece que dio, pues te digo, una muestra de lo que es gratitud, de lo que es tener como buenos sentimientos. Claro, pero también deja claro que eso es muy importante. Deja claro que sí la hizo sufrir mucho también. Así como también nos comenta que lo amó, que fue una persona muy importante para ella, también deja claro que lo hizo sufrir. Y por eso lo que comentas es todavía mucho más relevante, porque a pesar de todo eso, estuvo ahí. Y yo creo que ese es el compromiso que Ivonne Montero nos ha demostrado que tiene, sobre todo con su hijo. A eso mismo, exactamente. No nada más es una relación de dos, sino aquí es en favor de mi hija. Y al tiempo, pues ella verá, ella se dará cuenta de lo que ya hay en las redes, de la información que en torno a ellos se generó, como novios, como pareja, cuando se casaron, que ella se casó hasta de negro, ¿te acuerdas? De negro, sí, sí. La separación y luego también la indiferencia de la distancia que decide guardar por cualquier causa que haya querido la niña por un lado enferma. ¿Te acuerdas que estuvo mucho tiempo en el hospital intervenida a la distancia? Y al final, sí, tienes toda la razón, estoy de acuerdo contigo. La hizo mucho sufrir, pero creo que ella actúa así, lo percibo yo así, en favor de Antonella. Bueno, y los asesinos pues no se han encontrado, la investigación no ha dado muchos más detalles. Pero coméntenos ustedes, ¿qué opinan de la reacción de Ivonne Montero a un año de la muerte de Fabio Melanito? Ariadne Díaz ha cautivado en redes sociales al publicar imágenes sensuales y algunas otras en compañía de su pareja Marcus Ornelas y su primogénito Diego. La actriz ha recibido todo tipo de mensajes. Pues llega de todo, llega piropo ardiente, llega piropo ardiente a mi marido en mis fotos, llega muchas flores para Diego, de repente llegan ahí cosas muy feas que luego bloqueo, ¿no? Opinó sobre el reciente comentario que le dejó Camila Sodi a una de las imágenes de Marcus. Una carita con corazones, ¿acaso le dieron celos a la actriz? No, hombre, no, para nada, no, al contrario, pues oye, me da mucho gusto, pues ni modo que esté ciega, ¿no? Y ella y todas, ¿no? O sea, no, a mí me da mucho gusto, pues está guapísimo, pues cómo no. Un poquito, porque también, bueno, hicieron pareja en la serie pasada que estuvo Marcus y que estuvo ella protagonizando. La conozco poco, pero me cae muy bien, me cae muy bien. Y es que mucho se ha especulado que la sobrina de Talía tiene corazón de condominio. Yo cómo me voy a poner a juzgar a una persona, yo también anduve con muchas personas antes de encontrar a la indicada. Y me da mucho gusto, ¿no? Yo creo que como mujeres tenemos que vivir lo que nos toca. Y si no es con uno, pues es con otro. Y si la regamos, pues hay que, o sea, ¿por qué nos vamos a quedar ahí, no? O sea, yo me acuerdo un buen rato de mi vida que estuve soltera, que de repente, o sea, decía yo, es que no me da la vida para salir con todos los que dicen que salgo. He salido con un par, no he salido con todos esos, ¿no? Pero yo jamás juzgaré a alguien porque en su pleno derecho a salir con otra persona lo hagan, ¿no? O sea... Como figuras públicas se exponen a cierto tipo de rumores sobre su vida privada. Es parte de que somos artistas y es parte de... Y si no dicen eso, dicen otra cosa. Y que si me retiro, yo me he retirado 20 veces. Y me han bajado a Marcos 30 veces. Y yo le he puesto el cuerno 80. O sea, es parte de, ¿no? Pero es simpático. Es padre. Llega uno a la casa con cosas que platicar. Miren, ya tengo algo que platicarle. Mi amor, me estás poniendo el cuerno. Digo la verdad. Pues yo creo que hablando de bellezas, yo creo que Camila Sodi y Ariadne Díaz, pues ahí se están dando un quien vive, ¿no? ¿No crees? No, 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 no. Yo a mí creo... A ver. Mis apreciaciones, yo creo que Camila está muy sobrevalorada. Ah, sí. Está linda. Está linda, sí. Pero a mí se me hace espectacular, Ariadne. Bien. Espectacular. Y bueno, si a eso le pones un guapo, como le decía Sodi Marido, pues se hace una cosa muy hermosa, como es el bebé que tiene, ¿no? Claro, Marcos Ornelas, que es su marido. Ajá. El bebé, no me acuerdo cómo se llama, Diego, creo que se llama. Pero es su hijo, pues. Una cosa muy bonita. Y bueno, pues los dos muy activos, los dos tienen mucha chamba, son muy requeridos. Y ahora Marcos está en una serie protagonizando con Camila Sodi, ¿no? Exacto. Y también lo que yo resalto de todo esto es que Ariadne Díaz es una mujer muy segura, porque no le hizo... ¿Qué cosa? Ni como que ni la mosca pasó ante los chuleos que le hizo Camila Sodi a su esposo, Marcos Ornelas, y eso habla muy bien de él. Es otro gran ejemplo de lo que es empoderamiento femenino y seguridad, ¿no? Yo sé lo que tengo en casa. Claro. Entonces, pues, causó controversia y ahí va la prensa, ahí vamos a preguntarle a Ariadne en una alfombra, oye, ¿qué piensas de este comentario, de este posteo que le hizo Camila Sodi a Marcos en unos posteos, que le puso corazoncitos o algo así? Y ella, muy relajada, supo contestar, dijo que son figuras públicas, que a los dos les llegan un montón de mensajes, un montón de fotos. Entonces, claramente dijo ella que hay cosas desagradables que le llegan que ella bloquea y qué bueno que Camila le chulea al marido. Y este sería el caso opuesto, más bien, de cuestiones como las que suceden con Gabriel Soto, Irina Baeva y Geraldine Bazán, que fue también un tema ahí en redes sociales, pero que era completamente diferente y que además estuvo oculto por mucho tiempo hasta que Geraldine habló de eso. Sí, y que ha capitalizado, ¿eh? Sí. Y que ha capitalizado, claro, por supuesto. Quien no quiere hablar, no habla, ¿no? Y yo me acuerdo, en paz descanse, Edith González no hablaba, sin comentarios, y se seguía, y se paraba ante la cámara, oye Edith, pero Constanza, oye Edith, pero te casas, oye Edith, pero sin comentarios, sin comentarios, y la siguiente cámara, sin comentarios, sin comentarios, y no les acabas nada. Y a todos sin comentarios. Entonces, quien quiere hablar, habla. Los comentarios que sí queremos son los de ustedes, entonces opinen sobre esta cuestión con Ariadne Díaz, Camila Sodi, quién les parece más guapa, ya vimos que a Fer le gusta más Ariadne, Marcus Ornelas, ustedes opinen. Yo lo que necesito es una compañera, alguien con quien tomarme una botella de vino, con quien viajar, con quien compartir momentos bonitos, con quien ya dejarme de pleitos y ser productivo. Lo que pasa es que ando en los pleitos porque no tenía nada que hacer, pero ahora que ya ando pretendiendo a una mujer, pues ya. Y parece que la encontró. Alfredo Adame nos presentó a Carla en la alfombra roja de Mi marido, eso se hace, y con ella se vuelve a dar una oportunidad al amor. Me la presentó Ramiro Fumasoni, su hermana es muy amiga de Ramiro Fumasoni, y un día fueron a vernos al teatro y yo dije, qué chica tan guapa, me gusta, la voy a pretender. Y entonces ando de pretendiente. Llevamos ya cuatro meses conociéndonos, y en algún momento dado, si se da, se dará un noviazgo y ya, y si no, pues bueno. Incluso ya hablaron de hijos, porque el actor no quiere cambiar más pañales. No, yo creo que ya no, eso ya lo platicamos. Mira, a mí me gusta claro y transparente desde el principio, o sea, qué es lo que quieres y qué es lo que quiero, y resulta que coincidimos. Adame, si tiene un rango de edad o podría ser de repente un sugar daddy para alguna chica. No, mira, lo intenté con una mujer de 27 años y casi me mata de un desvelón. Entonces mejor una mujer, sobre todo una mujer madura, que entienda, sería egoísta de mi parte tratar de coartarle la vida a una mujer joven. Reveló que fue lo que lo enamoró de ella y negó rotundamente que se parezca o exista siquiera una ligera similitud a su ex, Susan Quintana. Su sencillez, sobre todo el gran corazón que tiene, sobre todo lo inteligente que es y sobre todo, sobre todo, que es una persona que tiene mucho amor para dar. En nada se parece. Sí puede ser la estatura, sí puede ser las piernas, las tiene mucho más bonitas Carla que aquella. Y el cabello en educación y en moral, valores, principios, no hay ni comparación ni por dónde. O sea, ni por dónde. No, 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 no. Sino de toda esa energía, de todo ese caudal de fuerza que tiene y de qué habla. Y se sube al tren de Laura Zapata, pero luego se sube al de Carlos Trejo, haciendo una parada contra la ex mujer. A mí me cae muy bien y respeto mucho a Alfredo Adame. Me parece que es una muy buena persona, pero creo que tiene mucha energía. Creo que tiene así como que está flor de piel y cualquier cosa lo hace enojar. Y es como un volcán en erupción. Pues seguramente ahora está canalizando esa energía y es por eso que decidió poner una pausa y dedicarle mucho más tiempo a su nueva pareja. No, y qué bueno, porque aparte creo que se ven bien. Ciertamente, comentábamos, las comparaciones no son buenas. A veces no son gratas, pero a mí definitivamente no me hace casi ninguna diferencia. La ex Susana Quintana, que da como se convierte en dolor de cabeza para él. Y ahora Carla, ¿me llaman? Sí, Carla. Pero si Carla logra llevar todo ese río caudaloso hacia buen puerto, que ojalá y así sea, pues yo la voy a felicitar y le voy a decir, le voy a preguntar cómo hizo, cómo lo hizo. Porque me parece que se necesita mucho amor y mucho trabajo y mucha paciencia. Como para contener a un Alfredo Adame que es tan temperamental. ¿Qué a Alfredo Adame le gusta más a ustedes, el luchador o el romántico? Cuéntenos. ¿Cuántos hijos tiene Andrés García? ¿Cómo es la relación que tiene con cada uno de ellos? ¿Quién es el que más se parece a él? Esta y otras preguntas se las contestó el actor a Gustavo Adolfo Infante en una amena entrevista. He vivido muchos años con mujeres sin casarme, ¿no? Que ya tenían hijos chiquitos, entonces los adopté. Por eso hay una gran confusión. Entonces creen que uno es un garañón, que tengo 18 hijos, pero adoptados son como 8. Pero de esa docena y media de hijos, ¿cuántos son realmente engendrados por él? ¿Y cómo tiene la certeza de que en realidad es el papá de cada uno de ellos? Con mí, ahorita te voy a decir, voy a hacer el cálculo. Sí, Andresito, Leonardo, Michelle, este... Andrea, cuatro... Y una que me salió hace poco, que no sabía yo que estaba. ¿Y si es tuya? Sí, sí, mira. Este... Ni te digo el nombre, porque no me acuerdo ahorita, porque apareció hace como tres años, dice la mamá. Dice, no, pues te acuerdas de aquella vez. ¿Y si coincide? ¿Te hiciste ADN? La edad hace treinta y tantos años que no la veía. ¿Te hiciste ADN? ¿Eh? ¿Te hiciste examen de ADN? No, esa no me he hecho. De los otros, sí. Andres García confesó que aunque parezca que ya tiene muchos hijos, tiene todo el ánimo y deseo de dar su apellido al hijo de Margarita Portillo, su esposa. Y ahora voy a adoptar a Andresito, que es como hijo mío, hijo de Margarita. A ver, Andresito. Ando viendo sus papeles. Andresito. Ese es otro Andresito que... ¿Y quién es Andresito? Hijo de Margarita. Es el hijo de Margarita. Si, nadie cree que no es mío. No es mío biológico, porque ya le puso a Andres. Ajá. Pero lo voy a adoptar porque lo quiero mucho. ¿Y qué edad tiene? Tiene treinta años. Sobre si sus hijos se encelaron, al saber que iban a tener un nuevo hermano, el galán Otoñal reconoció que sí. ¿No hay celos de tus hijos? Debe haber, ellos son celosos, aunque nunca los vea yo o nunca se aparezcan, ¿verdad? Pero se ponen celosos, eso sí, de cualquier cosa. O sea, no de este caso en particular. No lo sé, porque tú eres la primera persona que te lo digo. Y como siempre pasa, regularmente hay uno de los hijos con quien cada papá mantiene una relación más estrecha. En el caso de los García, ¿quién es? Mira, ahorita con ninguno, ni con Andrea. ¿Por qué? Pues porque son muy raros, mano. Reaccionan de una manera rara, no te informan de lo que van a hacer. Luego dicen, ay, me pasó esto. Y luego te dicen, ay, sí, 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 hago muchas papás, sí, pero consúltame antes, mano. Claro. ¿No? Y bueno, pues no estoy muy claro con ninguno de ellos. Estábamos perdiendo la cuenta de los hijos que tiene Andrés García. Exacto. Por tres. Pero parece, y él lo aclara, que son solo cinco los meros buenos. Parece que los meros, meros pesateros. Exacto. Los que tienen ADN García en la sangre son cinco. Michelle, Andrea, Andrés, Leonardo y el que adoptó de Margarita, de su actual pareja. Andrés también, a quien dice querer mucho. Y qué grato resulta que alguien que quiere termines dándole tu apellido, de alguna manera protegiéndolo cuando tú ya no estés, quizá con algo, quizá con el nombre, quizá, no sé. Pero qué agradable resulta que alguien te ofrezca su nombre. Aunque también sorprende lo que dice, que quizás no tiene tanta comunicación con sus hijos, que de pronto no le cuentan muchas cosas y más bien ya le cuentan cuando ya está el problema y entonces es ahí cuando hay que resolver. Sí, lo que pasa es que Andrés García tiene temperamento. Entonces él de alguna manera quiere como que dar su opinión, supongo quiere un poco... Protegerlos también. Protegerlos. Y luego también los hijos generaron esos, heredaron esos genes de temperamento. Igualitos. Pues yo creo que hay ahí, no a veces roces, sino cortos y putos, ¿no? Claro, sí. Claro, yo también lo supongo. Pero, ¿qué piensan ustedes? Cuéntenos cómo tratarían ustedes a sus hijos, cómo los han tratado sus padres. Cuéntenos ahí en las redes sociales. Listo, Fernando. Acabaron las 5 de primera mano por ahora. Marge, pues se nos fue el tiempo volando y bueno, pues espero que pronto me invites. ¿Cuándo vuelves? ¿En unas semanas? Así es. Perfecto. Pues ustedes recuerden que se pueden suscribir en este video. Estaremos publicando cada semana un video como este, que son las 5 de primera mano.